Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de motivo de alarma, de Eric Ambler. Comenzamos. A finales de la década de 1930, Eric Ambler reinventó el thriller Britannic, un género que abundaba en villanos poco convencionales, enfrentados para utilizar sus palabras, héroes de una estupidez abismal. Su primera novela, Fronteras Sombrías, hecha en 1936, empezaba como una parodia. Un científico que recobra el conocimiento después de un accidente de coche, convencido de que es un héroe invencible y desbarata los planes de una malvada condesa para dominar el mundo. Después siguieron cinco más en cinco años siguientes, en las cuales la mejor de ellos es motivo de alarma. Estaba más o menos así. Nicolás Marlowe, ingeniero como el propio Ambler, pierde su empleo el día que pide la mano a su novia. Diez semanas después, todavía sin trabajo, en paro, como les llegan a decir, acepta un puesto en la oficina de Milán de una empresa inglesa que fabrica máquinas para hacer proyectiles de artillería. En Italia le abordan varios espías de filiación política ambigua, ansiosos por obtener información sobre el método empleado por el gobierno fascista para armarse. Y atrapado entre un enredo de espionaje y contraespionaje, Marlowe acaba enfrentando a las autoridades. Atrapado en la parte del continente que deriva hacia la guerra, con la cabeza puesta a precio, pues logra huir. Y pues el último tercio de esta novela lo ocupa una persecución dinámica y de intriga constante por el norte de toda Italia. Motivo del arma es la emocionante historia de un inocente varado en un país extranjero, quien descubre que su inocencia es una especie de culpabilidad de un hombre que se ve obligado a reaplantarse su lealtad para los patronos, para su país, para la ciencia y para el mundo en general. ¡Gracias!